No porque él sea poeta Puede amarte más que yo No porque él tenga más dinero Puede darte más que yo No porque él sea más alto Puede llevarte al cielo No porque él sea más apuesto Puede hacerte ver mejor Si quieres algo fresco, original Orgánico y real Es eso y yo Un corazón con sabor aguardado Es lo que tengo para ti Un alma vieja borracha de sueños Loca por ser feliz Y una vida pasajera Con más defectos que virtudes Pero solo te amo a ti No porque él sea graduado Puede entenderte más que yo No porque él hable más idiomas Su lengua te sabe mejor No porque él haya viajado Podrá llevarte al cielo No porque él conoce el mundo Conoce tu forma de amar Si quieres algo fresco, original Orgánico y real Orgánico y real Es eso y yo Un corazón con sabor aguardado Es lo que tengo para ti Un alma vieja borracha de sueños Loca por ser feliz Y una vida pasajera Con más defectos que virtudes Pero solo te amo a ti Un corazón con sabor aguardado Es lo que tengo para ti Es lo que tengo para ti Un alma vieja borracha de sueños Loca por ser feliz Y una vida pasajera Con más defectos que virtudes Pero solo te amo a ti 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 Gracias.